El sur necesitará inversiones para enfrentar el cambio climático. Los países del sur global necesitarán más de 2,4 billones de dólares al año hasta el año 2030 para financiar su lucha contra el cambio climático, según un informe publicado este martes por la presidencia egipcia de la COP27, en el que se subraya que cerca de la mitad de ese monto deberá provenir de inversiones externas. Esas inversiones dirigidas a los mercados emergentes y a los países en desarrollo servirán para reducir las emisiones, reforzar la resiliencia, enfrentarse a los daños y también pérdidas causados por el cambio climático y restaurar así la tierra y la naturaleza. Eso según ese informe de expertos encargado por la presidencia egipcia de la COP27 y la británica de la precedente COP. De la suma total se estima que un billón debería provenir de inversiones internacionales, ya sean países desarrollados u organismos multilaterales, mientras que el resto debería salir de las propias economías de esos países, ya sea de fuentes privadas como públicas. Hasta ahora las inversiones en los países emergentes son de alrededor de 500 mil millones de dólares anuales y sostiene así el informe que enumera también una serie de medidas tendientes a mantener vivo el objetivo de limitar la temperatura del planeta a 1,5 grados acordado en la COP21 de París.